¡Gracias! El rincón de la empanada en pagos de los romanos Comenzó la primera horneada y la gente está llegando Un aroma tentador del patio se va adueñando Salen ricas y jugosas, repulgue, redondo o chato Andan Vivi y Héctor Reynoso a la gente saludando La bailanta ya se armó, que lindo se ha puesto el pago Alegría y diversión que se vive en los romanos El rincón de la empanada es un lugar soñado Venga y disfrute esta fiesta auténtica de mi Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!